Ya estamos de regreso completamente en vivo en el show de Piloto Fútbol, transmitiendo para ustedes en Twitch, Facebook, YouTube y TikTok también. TikTok también, por supuesto. Y regresamos del break porque al inicio tuvimos un par de complicaciones, entonces vamos a irnos más rapidito para poder contestar la mayor cantidad de preguntas que ustedes amablemente nos mandaron a la cuenta de Instagram en la cajita de preguntas. Pues arrancamos. Sin más, preámbulo, vámonos viendo. Por ahí nos dijo J.R. Fernando, guión bajo, I, 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 I. Y yo creo que es pariente de un delfín. Dice, equipo que quedará debiendo y sorpresa según expectativas en la temporada. La neta, yo cuando vi esta pregunta, preferí mejor quedarme con la primera parte de las sorpresas. Ya hemos hablado bastante, hemos hablado mucho del caballo negro, de quién va a ser la sorpresa en los playoffs y demás. Entonces me quise enfocar más bien en los equipos que van a quedar a deber. Para ello, mi estimado Gus, te quiero escuchar a ti. ¿Qué equipo crees tú que nos va a quedar a la deuda temporada en función o en comparación a las expectativas que tenemos de ellos previa de la temporada? ¿Y por qué los Raiders cruzan por ahí? Creo que hay varios equipos que podemos encuadrar en ese supuesto, pero yo me quedo con los Vikings de Minnesota. Creo que lo que vimos el año pasado fue una anomalía. Ganaron, si mal no recuerdo, siete de ocho partidos que fueron determinados por un touchdown o más. Entonces, es algo que no es sustentable. No pueden seguir con ese paso. Se decidieron de Dalvin Cook que tienen a Madison, pero no es a fin de cuentas lo mismo. Y también, si ves de reojo la defensiva de Minnesota, no la veo tan fuerte. Me preocupa lo que los jugadores que tienen, el esquema va a ser nuevo. En fin, y también la división. O sea, va a ser más complicada con los Lions creciendo otro año para Justin Fields y los Packers serán los Packers. Entonces, no está tan fácil para Minnesota repetir este año. Oye, ¿pero no viste la serie de quarterback o qué? No, sí. No, sí, o sea, yo estoy enamorado de Kirk Cousins también, de Cruz o Aura. Fuera de WhatsApp, ¿cuántos has visto? He visto tres. Ah, pues en el tres es donde uno se enamora. Termina de caer enamorado con Kirk Cousins. Sí, después de la tremenda macropatiza, güey. Sí, no, no, no. No, yo estoy enamorado de Kirk Cousins. Me hubiera encantado tener esto porque veo a Kirk Cousins como veía a Phillip Rivers. O sea, sé que es el mismo estilo de persona, de quarterback, todo. O sea, sí tiene un corazón, sí tiene un espacio en mi corazón Kirk Cousins, pero también tengo que ser realista. Creo que los Vikings nos van a dejar a deber. Mira, pierden en agencia libre. La defensiva el año pasado fue un fiasco, güey. Todos los partidos iban hasta los últimos segundos porque la defensiva no detenía a nadie. Sí, se fue a Darius Smith, se fue a Rick Hendricks con tus Chargers, se fue a Patrick Pearson. Yo sé que ya está más grande, pero Patrick Pearson fue el líder de la defensiva en intercepciones y fue el segundo que más tuvo en toda la NFL. Y gran parte de su primera selección global le invirtieron en un receptor. No tuvieron segunda, no tuvieron segunda, perdón, su primera ronda fue receptor, no tienen segunda ronda y la tercera la invierte en un córner. Entonces, la defensiva sigue estando igual. Yo creo que le están apostando que ahora que está el coordinador defensivo, Brian Flores, pues va a hacer una mejora a lo que tenían con Ed O'Donato, Ed O'Donato, ¿cómo se diga? Donato, X. No lo hizo bien el coordinador defensivo el año pasado. Entonces, yo también, como que mi pregunta es, pues, ¿de dónde va a venir la mejora? Y creo que en una división que sale Green Bay como un contendiente, pero entra ahora Detroit siendo duro, se les va a complicar. Yo tengo un, amigos, pero no quiero que me critiques porque no puedo con las críticas. Ahora es cierto. B. Yo creo, van a quedar a deber en función a las expectativas. Este equipo es de los contendientes de los mejores. Entonces, las expectativas que tiene este equipo no son las mismas que tiene un equipo como Minnesota. No lo digas, Jorge. No lo digas. Este equipo es, por el consenso, unánimamente, de los 4, 5 o 6 mejores que hay en la NFL. Las expectativas que tiene este equipo es llegar a la final de conferencia. Entonces, si este equipo llega a la final de conferencia, por lo que ha hecho en años recientes, creo que el público en general va a decir, ah, órale, arre, así estamos. Sin embargo, yo creo que este equipo no solamente no va a llegar a la final de conferencia, sino que tampoco va a ganar su división y en una de esas, sí se va a poder meter a los playoffs como wildcard, como comodín. Ahora, en el último ejercicio que hicimos aquí, aquí la semana pasada, yo lo saqué de los playoffs por como era la dinámica, pero en realidad yo creo que sí se van a meter a los playoffs. O sea, este equipo yo creo que se va a meter a los playoffs, pero no va a ser tan trascendente como otros años. Puntualmente, en los últimos dos años, me refiero al equipo de Cincinnati. El equipo de los Bengals creo que está en severos aprietos. Ya lo comentábamos la semana pasada. Pero el día de hoy me dio la tarea a revisar verdaderamente bien su calendario. En su pura división, todos los demás equipos son más fuertes. Los tres equipos que se van a enfrentar esta temporada, los tres de su división son más fuertes respecto al año pasado. Y Cincinnati no es verdaderamente o significativamente más fuerte que el año pasado. O sea, los tres de tu equipo mejoran y tú te mantienes igual o hasta poquito peor en la defensiva. El año pasado, durante gran parte de la temporada, se estuvieron enfrentando, o sea, los Corax de su división eran el novato Kenny Pickett, Tyler Huntley y Jacoby Brissett. Si yo te digo, amigos, que el día de mañana tú vas a ser Corabac de un equipo donde los demás Corax de la división son un novato, un jugador que ha sido siempre suplente y un jugador que también es suplente, yo creo que tú, Gustavo Sánchez, maestro en derecho y maestro en el amor, te sentirías de que, ah, bueno, pues, igual en una de esas, un chanclazo por aquí, podemos ganarlo. O sea, no quiero decir que es suerte, pero voy a decir que las cosas se han acomodado al favor de Cincinnati. Después, la defensiva, empecemos, por ejemplo, rápidamente con Steelers. Los Steelers tienen jugadores de élite en todos los niveles de su defensiva. Draftean un córner para fortalecerla. Invierten duro en la línea ofensiva que el año pasado había sido debilidad. Los Ravens, pues, de entrada recuperan a Lamar Jackson. Cambia de coordinador ofensivo. Tienen nuevas armas a la ofensiva. La defensiva mejora con Roque and Smith la temporada pasada. Esta versión es mejor. Y Cleveland. Cleveland van por Zedere Smith, que Minnesota lo va a extrañar mucho. Dolvin Tomlinson, también que había estado en Minnesota. El safety Juan Thornhill de los Chiefs, que es un rol secundario, pero bueno, es un buen safety. Y draftearon línea defensiva en tercera y cuarta ronda. Entonces, los tres rivales de tu división son más fuertes. Súmale que en el calendario te metas a enfrentar contra San Francisco, Buffalo, Kansas City, Jacksonville y Seattle. Ojo, no digo que Cincinnati va a perder contra todos ellos, pero creo que sí van a dividir muchas victorias. Y originalmente cuando hicimos la predicción en su calendario, que decíamos, no, Cincinnati van a poder ganar 13, 14 partidos. Creo que hay que bajarle un poquito la expectativa. Yo más bien veo un escenario realista o realístico, como diría la raza, de Cincinnati ganando nueve o diez partidos. Joe Burrow históricamente ha batallado contra Cleveland. Tiene marca de uno ganado y cuatro perdidos contra los Browns. La temporada pasada hubo cinco partidos donde Cincinnati anotó 20 puntos o menos a la ofensiva contra Tennessee, contra Dallas, contra Cleveland, Pittsburgh y Baltimore. O sea, de las peores exhibiciones a la ofensiva que vimos de Joe Burrow y la ofensiva de Cincinnati el año pasado, la mayoría fueron contra los rivales adicionales y todos ellos han mejorado. Súmale que Steelers va a regresar a T.J. Watt. T.J. Watt estuvo lastimado la mitad de la temporada pasada. O sea, no quiero decir que van a ser malos, solo creo que el camino para volver a llegar a una conferencia americana o a una final de conferencia va a ser mucho más complicado porque su división se puso más perra y obviamente tienen un montón de competencias. ¿Van a ganar la división o no? Comprometete. No, la va a ganar Baltimore. Ya lo hemos dicho. La va a ganar Baltimore. Pero creo que sí se van a meter a los pleos. Ojo, el episodio pasado dije que no por una dinámica que teníamos pero era por como era la dinámica. También la gente la ahorra muy personal pero yo creo que sí se meten a pleos